Y esto es otra de las primicias, en la voz orquestada de Diego del Perú, mi historia se enseña este tremendo éxito. Manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba. Y quien me dice salud, como se brinda en calma. Y quien me dice salud, como se disfruta en calma. Me mandamos calma. Mi ropa estaba un tigre y mil pedazos, así está mi amor, he hecho un pedazo. Chistirá para violar por mi amor, así cantaré, tú no te engañé. Ahora, escúchalo. Escúchalo, llévate. Hasta en mi vida, decímate, tú no estás llorando. Así es que yo, este tremendo éxito. Y esto, en la voz del único incomparable. ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no ha llorado por decepciones? Y si un amor se da, ahora mejor. Y no me da las chicas de luna. Hay sotirias o no esta tarde. Y eso, y los pasitos de río, en ríos. Con camino. No pasamos calma. No pasamos calma. Quiero un papi en el grado. Así está mi amor, he hecho un pedazo. Quisiera un papi en tu amor, así cantaré, tú no te engañé. Llévate a mi hijo, hasta mi vida Es que no puedo estar chupando Llévate a mi hijo, hasta mi vida Es que no puedo estar chupando ¡Eso! ¡Abrir el camino a la barra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muévate! ¡En cambiar de mensajeos del balón! ¡Así se lo hagan la voz! ¡Aando! ¡Para que impresiona hija! ¡Venga! ¡Así se lo hagan! ¡Aí se lo hagan! ¡Con el único disco imparable! ¡Vivo! ¡Fiego de! ¡Vivo! ¡Salud, salud, cuida! ¡Con cariño! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a avanzar! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias!